Chavalos, pónganse las pilas, vamos a pegar un bailador, venga Vamos a echarle música de cumbia, porque en un disco de la tradi Tienen que ser completos de toda mi raza Seguimos a cancha de muchachos, vamos a bailar Venga, venga, venga ¡Adiós muchachos! ¡Tradii! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, venga! ¡Alegría, alegría, alegría, venga! Ahí le va mi compa, para toda la raza que le gusta la música bailable De parte de la tradición sinaloense Y puro Mazatlán, Sinaloa, mi compa Lessie, viejon ¡A huevo mi compa Juancho! ¡Saludos especiales para todo el mundo, para todo México, para todo Estados Unidos! Para toda la gente que escucha la música de la tradición sinaloense ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Ánimo mi compa Pablo! ¡Ánimo mi compa Pablo! ¡Ánimo mi compa Pablo! ¡Ánimo chingón! ¡Ánimo mi compa Nacho! ¡Ánimo chingón! 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 ¡Ánimo chingón!